Hoy en Cuadratín, Querétaro, aún no se ha levantado la declaratoria de emergencia por la sequía en Querétaro. Sancionan a excandidato de Morena en el Marqués por dádivas con fines electorales. Querétaro, en la lista de ciudades con coste de vida más caro de Latinoamérica, catean patio de maniobras de huachicol en la piedad. Esto y más en Cuadratín, Querétaro. Amigos de Cuadratín, muy buena tarde. Qué bueno que están con nosotros, que nos acompañan con toda la información más importante de Querétaro. Catean una bodega presuntamente llena de huachicol. Alrededor de 40.000 litros de combustible, aparentemente de procedencia ilícita, quedaron asegurados por parte de policías federales ministeriales de la Fiscalía General de la República luego de un cateo al interior de un predio utilizado como patio de maniobras ubicado en la comunidad de La Piedad perteneciente al municipio de El Marqués. Fue derivado de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República que se encontró este predio ubicado en la intersección de la autopista 57 y la carretera estatal 210 en dicha comunidad. Y posteriormente, las pruebas fueron presentadas ante un juez federal quien autorizó la orden de cateo para posteriormente ingresar mediante una diligencia por parte de los elementos de la Policía Federal Ministerial con apoyo de la Policía Municipal de El Marqués. Una vez que se revisó un autotanque tipo cisterna, los particulares no pudieron comprobar la legal procedencia. Es por eso que el inmueble quedó asegurado con los sellos correspondientes y bajo resguardo de los elementos municipales para las futuras diligencias. Será la Fiscalía General de la República quien dé seguimiento a la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades por este hecho. Gualdomaya, Cuadratin, Querétaro. Querétaro se ubica entre las ciudades más caras para poder vivir y desarrollar actividades aquí. De acuerdo al medio de comunicación internacional The Economist, Querétaro es una ciudad que no es para cualquiera. Esto debido a las condiciones de vida entrando en un top que no favorece la facilidad para vivir en el estado. En el primer lugar, debido al costo de vivienda, además de las condiciones de salud y la plusvalía que provoca sea difícil acceder a una vivienda, se encuentra Caracas, Venezuela. En segundo sitio se encuentra Guatemala, luego la Ciudad de México y posteriormente Aguascalientes. En el quinto puesto, Bogotá, Colombia. Y de ahí sigue Querétaro. La capital del país se encuentra puestos más abajo, pues después de Querétaro seguiría Manus Brasil. Para Cuadratin, Querétaro, Joan Peña. Apoyan las autoridades del municipio de Querétaro. El municipio de Querétaro ha emprendido una poderosa campaña para promover el nuevo mercado artesanal, con la finalidad de que las ventas sean favorables para los artesanos que comercializan en este lugar. Lo anterior, en contraste con los grupos que afirman que no se les está apoyando, ya que el ayuntamiento ha refrendado su compromiso para impulsar la economía de este sector. Esta campaña va en distintos niveles, por lo que la información para que los turistas puedan ser atraídos a este punto de venta se puede encontrar en distintos restaurantes y hoteles no solo de la capital queretana, sino de toda la zona metropolitana de la entidad. A su vez, y de forma coordinada, se ha hecho promoción con los tour operadores para que el atractivo de las diligencias y tranvías hagan parada en este sitio. Por otro lado, se ha empezado una campaña tanto en portales de noticias como menciones en noticieros y programas de radio, con la finalidad de darle difusión a este espacio. Con todo lo anterior, se demuestra el apoyo y compromiso que el alcalde Luis Bernardo Nava ha tenido con este sector de la población. Informo para Cuadratín Querétaro, Salvador López. Hace el llamado a la Agencia de Movilidad de Querétaro a que se utilicen taxis de aplicación autorizados. El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalos Santos, hizo un llamado a los usuarios a utilizar las apps de taxis ejecutivos que están debidamente registradas ante esta agencia para su operación en la entidad. Esto luego de que una mujer denunció en redes sociales que abordó una unidad en Indrive y supuestamente el operador no la quería bajar. ...y que se hagan todas las revisiones correspondientes. Esta empresa de Indriver no está registrada, no contamos nosotros con ningún tipo de contacto, tanto a nivel nacional como internacional, de parte de la empresa. No podemos nosotros decir que las unidades que están operando sean óptimas, que los usuarios o los conductores estén certificados o tengamos alguna información de parte de ellos. Por eso es muy importante que exista este registro, por eso se instaló el registro y por eso invitamos a los usuarios a que utilicen plataformas. De esta manera, Gerardo Cuanalos afirmó que dicha app que ofrece ese servicio de taxi ejecutivo no está registrada ante la agencia, por lo que se desconoce el número de unidades y a los operadores que las manejan. Cuanalos Santos destacó que hacer uso de apps registradas son de mayor seguridad y comodidad para los pasajeros. Para Cuadratín Querétaro, Andrea Martínez. Esta tarde también vamos a nuestra información en las principales. Este miércoles se llevará a cabo la jornada contigo en la unidad deportiva José Fortice Domínguez. El gobernador Mauricio Curi hizo un llamado a la unidad ya que expresó que es momento de quitarse la camiseta de cualquier partido político y no buscar destruir. El director de la Agencia de Movilidad de Querétaro, Gerardo Cuanalo, anunció la convocatoria para la tarifa unidos del transporte público Crobús para el Poder Judicial y Ejército Mexicano. El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro resolvió sancionar al excandidato de Morena a la presidencia municipal del Marqués Jorge Lomelí por la entrega de dádivas a finalidad electoral. Sigue la emergencia por sequía aquí en Querétaro. El gobernador del Estado, Mauricio Curi González, informó que aún no se ha levantado la declaratoria de emergencia por la sequía en Querétaro. Esto a pesar de que ya se presentaron las primeras lluvias de la temporada 2024 desde principios de junio. Todavía no termina el extremo sequía que tenemos en gran parte del Estado, aunque nos ha ayudado muchísimo a llenar cubetas, por ejemplo, cunetas de agua, por ejemplo, en Landa, nos ha ayudado muchísimo a tener llenar. Por ejemplo, ya tenemos por un espejo en la Constitución de 1917, pero aún así tenemos las presas todavía muy bajas. Por eso es muy importante seguir trabajando en los proyectos de agua que tenemos para los próximos meses y seguimos todavía con problemas de sequía, aunque evidentemente ha bajado por las lluvias que hemos tenido, que esperemos que sigan las lluvias, porque apenas están empezando las temporadas de lluvias. Sin embargo, sostuvo que aún los cuerpos de agua de la entidad se encuentran con bajos niveles de almacenamiento por las lluvias que se han registrado. Agregó que todavía va comenzando la temporada y se esperan más lluvias durante julio y agosto. Para Cuadratín Querétaro, Andrea Martínez. Hasta aquí la información más importante. Querétaro, pase muy buena tarde. Recuerde seguir toda la información de Cuadratín Querétaro en nuestras diferentes redes que tiene en su pantalla. Nos vemos en la próxima. Cuadratín Querétaro